El artículo que tiene que ver con cómo sienten los animales es un artículo dirigido a un poco relacionado con lo que hemos dicho hoy. Es un artículo que tiene que ver con si los animales sienten o no realmente es algo así como si los animales tienen conciencia no idea. Yo afirmaba, desde ciertas respectivas dicen ya los psicólogos también tienen conciencia, los mamíferos para arriba, los mamíferos para arriba. Sin embargo, no olviden que el cerebro indica la posibilidad de estar realmente grande al movimiento. Los animales que no necesitan moverte, hay muchos animales marinos que se fijan las piedras, ahí se quedan los mismos moverte. Esos animales no tienen cerebro porque una de las funciones más importantes del cerebro es que esté en movimiento. Entonces hay una masa significativa de cerebros víctiles en movimiento. Y aparte de eso, recuerden que el cerebro se dirige hacia afuera y hacia la manera de nosotros podemos aprender lo que pasa entre nosotros y aprender lo que pasa fuera de nosotros. Tiene dos necesidades de la atención. ¿Pero los dobles y los que no necesitan moverte, cuál se mueve? Los que no necesitan, no, mamí. No, mamí. No, mamí. No necesitan ni un cambio, pero a ver, todos los animales que se mueven necesitan cerebro. Hay algunos animales que se pegan a las mojas. Como los vecinos. Los animales así son los que no necesitan cerebro. De hecho, existe uno que es De hecho, creo que te lo come. Porque cuando nace, viaja hasta otro sitio, hasta otro sitio donde se fija. Y una vez que se fija, ya no necesita moverte más. Ah, es terrible. Sí, yo lo vi en un documental. Lo que hacen los animales, como me estoy despejando, él llega, no escojamos peces de corales, la vida es de un corales. Me queda bastante mente de cabeza y la cabeza lo pierde. Ya solamente me está hecho a su color. No es un pescado, no es un pescado, pero tampoco es un pescado que yo recuerde. Puede ser que el pescado sea otro buen ejemplo. Pero es que yo recuerde no ver el nombre de pescado aquí en la ciudad. No recuerdo el nombre técnico del desarrollo lógico, de este animalismo. Entonces nosotros tenemos una porción iniciativa del cerebro dirigida al movimiento. Porque es que todos los movimientos que hacemos son supremos, que tenemos pecado y alguien tiene que hacer ese cambio. Entonces le dedicamos un porcentaje muy grande del cerebro al movimiento. Y otra parte del cerebro la dedicamos a anticipar nuestros mejores y necesarios movimientos. Entonces la porción del cerebro es anticipar nuestros movimientos. Por eso es que existe un dicho que dice, todo pensamiento conjunción o que antes. Usted y el cerebro para pensar a dónde se va a mover. A lo que uno le añade, ¿a qué se va a mover? ¿Cuándo se va a mover? ¿A qué se va a mover? ¿Por qué se va a mover? ¿Y cuando un animal, por ejemplo un perro que ya sabe que si pasa por ahí le dan asma patada? Sí, ellos también saben, ellos guardan la información también de... Bueno, el cerebro va a tener conciencia. Sí. O sea, ¿ahí él tiene conciencia o no? ¿O es fugaz la conciencia? La conciencia tiene que ver en el sentido en que él necesita establecer una relación entre el sitio, el suceso, el sitio que es algo que está afuera. O sea, bien, todos van viendo, se reconoce cierto que hay una casa, un árbol, ta, 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 y tienen una memoria, una memoria de que en ese sitio sucedió algo negativo, o sea, algo doloroso. Entonces, guarda, a su vez, esa experiencia, entonces él está relacionando el sitio al que está caminando con la experiencia memorizada, relacionada a lo que está fuera de conciencia dentro. Esa relación solo se puede hacer a través de la conciencia. Sí, pero hay una buena parte. Lo que sucede es que nosotros siempre nos acostumbramos a que la palabra conciencia era cosa de yo, los humanos, pero realmente uno ve los destinos haciendo cosas extraordinarias, o ve uno de los elefantes haciendo cosas extraordinarias, o los chimpancés haciendo cosas extraordinarias. ¿Tienen o no tienen conciencia? ¿Cómo podemos decir que un chimpancé es lo mismo que un gorila? Pues no, los chimpancés son más inteligentes que los oligas, pero ¿ahí qué quiere decir inteligencia? Ahí inteligencia quiere decir un mayor nivel de conciencia, una mayor capacidad de desarrollo de relaciones, pero el de afuera sería eso, esa es la conexión. El chimpancé es que es nuestro país, es más cercano, ¿no? Sí. Compartimos una distancia. Pues mi abuela es más cercano, pero... Para el caso genérico de la humanidad, sí, es el chimpancé. El bonobo también es un animal inteligente, y los orangutales también son un animal inteligente, los cuerpos también son muy inteligentes, porque los cuerpos, y hay muchos animales inteligentes, los cuervos, los delfines, los pulpos son muy inteligentes. De hecho, acá ahora se están concentrando más en el mismo que los delfines, porque los delfines son muy inteligentes, los pulpos. Estas ballenas asesinas son muy inteligentes. Lo que pasa es que en el caso de los pulpos es cómo van a ser toda la experiencia. ¿Qué existen? Todos los animales son experiencias. La famosa avispa que captura una araña, la pica, abre un hueco, la mete en el hueco, pone sus huevos dentro de la avispa, y ya todo eso, pues todo el mundo diría un hijo. Entonces, ¿qué inteligencia? Las abejas que van al panal después de estar en una flor, y van a ser girándoles y indicadas a otras abejas que en tal dirección hay unas flores, a tantas distancias las memorias. Entonces, uno dice, bueno, ¿hay inteligencia o hay inteligencia? Entonces, bueno, podemos decir que en ciertos animales eso que uno asume como inteligencia no es exactamente inteligencia, porque ha sido un proceso que se vuelve totalmente mecánico, porque siempre hacen lo mismo. Lo que pasa es que a nuestros ojos hacen cosas muy complejas. Sí, pero no hay una inteligencia. Pero ellos, si usted le cambia la condición a la avispa, si usted coge, la avispa viene y mata una araña, y la deja aquí al lado, y viene y hace un hueco acá. Pero si usted le corre la araña, y la avispa vuelve y empieza todo, vuelve y empieza por buscar una araña, ficarla o ponerla al lado, porque el doctor de Mujáquez es una especie de otomata, que tiene un pequeño protránico. Pues ya anteriormente mencionaba el cuerpo por el párrafo, porque cuando el párrafo yo no lo hace por experiencia, porque no todo el párrafo lo hace. Yo veo algo documental, y en cierto caso muestran un cuerpo que está parado en un anjo, y en un anjo iba a romper una nuez y se quiere comer. Y la solución que él ve, cuando vea que ya no sirve, porque él hace y se da cuenta que en la caracera pasa los carros, entonces bota la nuez y deja que le pasen todo el párrafo digital. Calcula el párrafo, el párrafo va a pasar encima la nuez y la nuez se rompe. Y el cuerpo aprovecha que pasen todos los carros, se da cuenta de cuantos sentimientos pasan los carros, coge su nuez y se va. Ah, seguro, y va a haber inteligencia. Sí, sí, ahí hay un comportamiento que él está observando, están haciendo una serie de parámetros. Las nutrias van y van a buscar una piedra y una ostra, y se pone cabeza para arriba, coltando en el agua y ponen con la piedra y golpean la ostra para abrirla. Los chupatees buscan un palito y lo usan para los agujeros de hormigas para sacar los pies, chupan, entonces buscan palitos. Pero uno diría, buscan un palito en especial, buscan un palito y prueban a ver si cabe o no cabe. Sí, es lo que le sirve. Sí, es un ensayo y error, es un error, pero de todas maneras el ensayo y error es uno de los mecanismos que genéticamente se ha desarrollado y ha hecho que nosotros establezcamos relación con el medio ambiente. Sí, pero estamos hablando de cortumbres animales, digamos que en el caso del cuero se ha consultado, pero no es de esa manera. Pero hay otro ejemplo que es, alguien está en una selva y de verdad es el mismo proceso de chupate, que con un palito se intenta sacar su alimento a un nivel de frío. Pero hay un experimento con él en una situación distinta, donde está dentro de un plástico una camastica que tiene un alimento para él. La camasta no la puede sacar con el palito porque lo que él intenta hacer es enterrar el palito en el cusano para poder sacar. En este caso no lo puede sacar porque la camasta no se lo que dice. ¿Qué hace él? Él intenta, el palito en este caso no es de madera, sino nada más. Él intenta darle como la curva contra la palito para que con una camasta en la chista tapa. Yo recuerdo un experimento que se hace con chimpasés consistente. Bueno, la montaña con chimpasés no me acuerdo, pero me acuerdo que es con chimpasés consistente en que se le pone a un chimpasé que está en una jaula, un alimento en un punto donde no lo puede alcanzar y le ponen un palo, un palo creo yo, le ponen un palo y le alcanzan un palo, una varilla, una varilla, lo miren o algo así. Y entonces él, con la varilla, lo miren, intenta acercar los bananos. Entonces, eso representa una capacidad, pero es la misma capacidad que tiene un tigre, diría yo, que tiene que hacer el cálculo de identificar al animal, escoge el más débil, el más viejo, el más lento, y eso lo sabe. Y eso no va haciendo por experiencia. Y eso es un ensayo y error, un ensayo y error, un ensayo y error. Entonces, el chimpasés es que más ensayos y errores tiene acumulados en su memoria, hasta el punto que genécticamente se forman, todo eso se va acumulando con informaciones sinásticas de neuronas que le pasan información a los genes, y entonces eso se transmite, se va transmitiendo a otros posturales, falta millones de años, pues porque es extraordinariamente complejo, pero de eso se pasa. Es que si nosotros vemos que casi tenemos 100.000 años de estar acá con inteligencia y escasos 10.000 de civilización, eso no es nada comparado con la edad de la tierra. La tierra tiene, no sé, 2.000, 3.000 millones de años, y los animales de estar sobre la tierra desde hace estos 500 millones de años, los dinosaurios duraron muchísimo más tiempo de lo que nosotros llevamos sobre la tierra. Nosotros somos inteligentes por un accidente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los dinosaurios tuvieron mucho más millones de años sobre la tierra y no llegaron a tener nuestros enfermos. Otra cosa es que sea desintimido, pero no tiene nada que ver con el hecho que sea desintimido, si hubiera podido existir toda una raza que hubiera podido ser clientes por cualquiera quien, si hubiera venido un meteoro y hubiera acabado con toda la tierra. Pero no se dio a este constante. Igual duraron mucho más que nosotros. Nosotros vivimos después. Eso de... No hay hombres a los lados de los dinosaurios. Eso de pica piedra y los dinosaurios. Eso es un cuento. Claro, eso es un cuento. Pero para mí, los dinosaurios, los dinosaurios, los animales también están grandes, pero ya tenemos lomas, espelales. Y en ese tiempo, tanto a posición. Sí, exacto. Ni siquiera vamos, ni siquiera vamos. No echamos las pulgas. En ese tiempo no se le dejamos. No se le dejamos. No se le dejamos. No se le dejamos. Si es. ¿Cómo que? Ya se le dejamos las pulgas. Miremos algunos de los ejercicios fuera tarde que tenemos pendientes. Sí, ya está. Empecemos por... ¿Usted tiene ejercicio, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Quién es el ejercicio? Sí. Sí. Yo tengo algunos ejercicios de la semana pasada. Si quiere pase y demuestro a ver si hay fotografía. De los ejercicios. Gracias. 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 Correcto, sí un cuadrado. O íbamos a manejar algo coreciso... Doñi, claro que ha hecho que hay que desea esto, que están tocándose por sus puntas, entonces, forman un cuadrado, pero es que tú dijiste bien, si no hay un cuadrado, pero hay otra manera de decirlo, es que todos están los unidos por sus puntas y entonces obviamente determinan al final un cuadrado, pero es diferente y a veces ya como llevamos cuatro, cinco, si ni siquiera ok, entonces, esto es de bono es una persona dedicada a eso, desarrolla inteligencia, aprendizaje de ver el mundo de una manera diferente y él dice el pensamiento lateral es aquella forma de pensamiento que rompe con esas estructuras lógicas que nosotros tenemos que caracterizar y que nos permite ver el mundo de otra manera en el sentido de algo así como imaginarnos otras lógicas otras formas de ver el mundo que no son la lógica uno de los problemas que tiene la lógica, la lógica es muy buena pero en la medida en que sepamos utilizarla la lógica es buena cuando nosotros realmente hacemos una inferencia de una afirmación y inferimos otra afirmación pero eso no es ni siquiera lógica si no existen además otras propiedades así es que de una afirmación que yo haga yo tengo unos elementos sobre los cuales yo puedo fácilmente inferir porque hay una coherencia en esa inferencia una coherencia, ya no una simple relación lógica si llueve saco mi paraguas entonces uno si lo simplifica está estableciendo una relación lógica pero realmente tiene que tener mucha otra información tengo un paraguas si no tengo un paraguas pues como voy a sacar un paraguas si yo soy pobre, yo me voy a dejar un puente, quiero salir del puente, me voy a dejar un paraguas yo ahí no me voy a mojar entonces también está en la misma lógica pero entonces es otra circunstancia, otra situación hay otra clase de afirmación que está contenida entonces miren, hay que acostumbrarse a romper los esquemas cuando nosotros hacemos trabajo en los talleres que hacemos los sábados el material nos permite ese tipo de trabajos porque tenemos materiales donde uno dice arme usted este cum o arme usted este rompecabezas y entonces la gente empieza a buscar armar y armar y empieza a aplicar modelos que se han formado en la misma y la mejor manera que llegue para que llegue a la respuesta adecuada es decirle, oiga, rompa esos modelos fíjese que usted coge esta pieza y siempre la pone así empalmando de esta manera lo hace porque usted tiene ese modelo yin yang, negro, blanco, sexo masculino, femenino si, con cabos humanos, blanco usted siempre sigue ciertos tipos y ciertos modelos entonces llega un momento en que le pone un rompecabezas y se llama rompecabezas porque ha sido construido, diseñado de tal manera que sigue las tendencias contrarias a los modelos si usted se arma en la mente, entonces rompe la cabeza, resuelve un rompecabezas para poder armar esa rompecabezas uno tiene que sobreestructurarse sobre sus modelos es decir, crear otros modelos, despertarse como decir, tiene una serie de ruedas de TAR que giran siempre de la misma manera y usted siempre ayuda de la misma manera entonces tiene como que darle un cambio a las ruedas quise esa rueda aquí, ponga hasta allí, se gire desestructúrese y reestructúrese mire las cosas de esa manera siempre me gusta poner el ejemplo ¿se acuerdan del ejemplo que yo decía? dos monedas suman 1500 pero una de ellas no es de 1000 ¿de qué denominaciones son las monedas? los que no han escuchado de ese problemita dos monedas suman 1500 pesos pero una de ellas no es de 1000 ¿de qué denominaciones son las monedas? de 1000 correcto ¿cuál es el trasfondo de ese problema? ahora si los que han escuchado el problema alguna vez, ¿cuál es el trasfondo de ese problema? ¿cómo se resuelve ese problema? si yo tengo dos monedas pero una de ellas no es de 1000 entonces se quede denominación y le pueden ser las monedas para que me suben de 500 pesos eso me dice que en un momentito solo pueden existir dos monedas una de 1000 y otra de 500 entonces ¿cómo puedo volver a sumar 1500 de esas monedas si una de ellas no es de 1000? entonces uno debería hacer el siguiente análisis debería decir si dos monedas suman 1500 pesos y las sumas son sumas no se equivocan son matemáticas y las matemáticas no tienen falla regular no hay manera que existan dos monedas de diferentes denominaciones existentes, monedas reales incluso colombianas suponiendo que existieran las 10 monedas de 500 que de 1500 pesos entre dos monedas no hay monedas de 750 ni 720 ni 780 no existe nada por eso entonces el problema debe estar mal enfocado eso se llama pensar de manera lateral es decir este problema tiene un truco un truco lingüístico dos monedas suman 1500 pero una de ellas no es de 1000 ¿cuál es la que no es de 1000? ¿la adquirieron? ¿la adquirieron? ¿la adquirieron? ¿la adquirieron? ¿la adquirieron? esa es la respuesta al problema ¿la adquirieron? ¿la adquirieron? el problema es psicológico exactamente el problema es psicológico entonces uno es las que no obedecen a la lógica que yo tengo en mi cabeza entoncesidän que acostumbrarme a mirar desde otras dimensiones los problemas esas otras dimensiones es lo que ahora podemos entender que quiere decir el muerto de gordo cuando hablamos de pensamientos laterales. ¿Ok? Muy bien. Ese es un problemita y ese es otro problemita. Fíjense cómo nosotros decimos... ¿Qué hay acá? ¿Cómo podemos describir eso? ¿Cómo podemos definirlo? Entonces, dice, ¿cómo podemos definir esto? ¿Un cuarto le faltan al propio libro? Bueno, podría ser otra manera más sencilla. O sea, no se imaginen que faltan cosas, porque yo podría imaginarme una casa en la que falta el techo y las ventanas. Dos cuadrados, ¿qué más? Dos cuadrados, ¿qué más? Dos cuadrados, ¿qué más? Tres cuadrados. Tres cuadrados, ¿qué más? Ya, ya, ¿qué más son? Si te concentras, te vas encontrando. Es una presentación bien de concentración, ¿no? Es decir... ¿Qué es que no veo nada? Si me quedo ahí y empiezo bien. Muy bien, le sigue bien. ¿Qué más? Otra línea. ¿Sí? ¿También? ¿Es otra línea? No, no, no. ¿Tantas líneas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, ocho... Bueno, cinco mil líneas, un poco de líneas. No tengo cuántas, pero... Tienes dos números, ¿sí? ¿No lo habíamos visto? ¿Sí? ¿Y así tú decías bien? Sí, sí. Pero hay un problema, porque dice que hay una condición expresada y es que la forma de describirlas me dé esa figura. ¿Y yo ocho líneas? ¿Cuando ocho líneas puedo hacer más que? No, es que te están hablando de qué te gusta, de qué puedes hacer con otras cosas que no te haces. Estamos hablando sólo de... Ah, ya. Sí. Estamos hablando de... En este diseño, ¿cómo tú podrías encontrar diferentes acepciones, diferentes descripciones? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Digamos, que depende de dónde se mire. ¿Cómo es que todo? De dónde se mire, entonces, ¿podría ser paralelo o podría ser uno debajo del otro? Correcto. Entonces, dos vidrios paralelos o supercuentos. Entonces, una aquí y otra acá. ¿Sí? Así. Por decirlo de una morena. Dos L. Cuentas una así. ¿Sí? Esta es la fuente con esta otra y entonces la empieza con las puntas por un cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Esto ya va a empezar esto lateral. Primero interesante. ¿Vale? Miremos al segundo del sitio. El segundo del sitio dice... ¿Cuál es? 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 No, miremos. Como no todo el mundo tiene la página. Ustedes, los que tienen esa página de ejercicio resolverán el número 2. Y yo sugiero que pasemos al número 3, porque el número 3 se puede expresar el margen. Y el número 3, bien. ¿Cómo puede definir si un cuadrado en cuatro partes iguales? ¿Cuál es? ¿Las ruas? ¿Las ruas? ¿Qué? ¿Un a plus o una x? Imaginemos que este es… ¿Un cuadrado perfecto? ¿Una plus o una x? ¿Una plus una x? Ya, con dos líneas. O pune con dos líneas. ¿Una x? ¿Una X o una X? ¿Que quede igualito? ¿Tres líneas paralelas? ¿Tres líneas paralelas? ¿Tres líneas paralelas? ¿O horizontal? ¿Y al contrario es más difícil porque ya necesitamos reglas con partes? ¿De qué otra manera? ¿Doblando cuatro partes? Bueno, limita su imaginación al problema. ¿Lo decís por ahí? ¿Doblando un pañuelo? Y luego en el otro sentido. ¿Correcto? Primero en el sentido. Ya la doblo aquí, así. Y luego la doblo aquí, así. Cuatro veces. Y esto mide treinta por veinte. ¿Cuánto queda midiendo? La hoja. Quince. 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 Seguirá a un cuarto de cinco. Cállate por de cinco. Siete punto cinco por cinco. 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 Por cinco, siete. Sí. ¿Está fuerte o está aquí? 30 por 20 por 20 por 20 por 20 inicialmente, ¿correcto? Y ahora dejo usted 7.5 por 4 veces, 7.5 por 20 por 5, bien, 4 veces, no, 4 veces, ok, 3, ojo, esa es la clase de problemas que se resuelve a pura punta de imaginación, no hay manera, no hay manera de decir, 2, 2, 4, 3, no, 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 no cabe ningún cálculo lingüístico, numérico, simplemente cabe un cálculo imaginativo. 30. Ahora, ¿cuánto tengo? 15. ¿Dime por qué es 15, por cuánto? Por 10. ¿Por qué es 15 por 20? ¿Eso quiere? ¿15 por 20? Ah, la imaginación sirve para aprender a contar y a sumarse, a decir, claro, bastante. Y fíjense, como uno, la imaginación tiene que seguirla minuciosamente, o sea, la imaginación te da, si imaginas bien, te da la figura que es y que mide eso, listo. Entonces tenemos 15 por 20 con doblete. Ahora doblamos aquí, así, aquí. Sí, o sea, 15 por 10, entonces, ¿de cuánto queda? 15 por 10. ¿3.22 por 0.25? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿10 segundos? ¿10 segundos? La respuesta correcta es la del compañero ahí atrás. ¿Cuánto da? Si teníamos 30 por 20 y nos quedó 15 por 20 y ahora doblamos aquí, tenemos los mismos 15, pero los 20 los acabamos de doblar, porque dijimos dobles acá, los dobles acá, los dobles aquí, los dobles aquí, los dobles aquí, los dobles cruzados, primero en un sentido lo que escribimos. ¿Cuánto va a ser yo? 15 por 10, 20. Entonces, en la primera teníamos 15 por 20 y en el segundo tenemos 15 por 10. ¿Correcto? Entonces, dijimos 15 por 20, el primero es 15 por 20 y el segundo es 15 por 10. ¿El tercero cuánto da? 10 por 5 por 10. Bueno, 15 por 10, pero fíjense que ustedes están siguiendo esta secuencia porque yo se las empecé a escribir y si no, no la seguían. ¿Ven? En cambio, en la primera, yo les estoy diciendo, es represéntense lo que pasa por su imaginación. ¿Eso qué quiere decir? Que en la evolución humana, en la historia, nosotros nos hemos inventado sistemas que van más allá de nuestra capacidad de representación y que han sido extraordinariamente útiles. la escritura, el computador, el tablero, etc. Sí, con muchos otros sistemas. Pero nos hemos acostumbrado tanto a esos elementos posibles que nuestra cabeza hace menos, menos, menos. Nuestra mente no funciona. Para que nosotros desarrollemos inteligencia tenemos que recobrar el sentido de usar la mente. Para que nosotros podamos resolver, aplicar soluciones de ciertos tipos de ejercicios a otras situaciones semestrantes a estas cuando estemos en estas situaciones reales y que uno no tenga calculadora de mi tablero y darnos, ¿cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue? ¿Sí? Entonces, tengo aquí mi tablero, mi televisor, mi proyector y todo. Por eso es que digo, recobremos la imaginación. Porque la estamos necesitando permanentemente. Usted está en una reunión de trabajo y es su imaginación la que trabaja. No está todo el mundo haciendo fila pausada del tablero, ni todo el mundo fila pausada del computador cuál es la respuesta a la pregunta que está haciendo el jefe o quien sea. Todo se hace, bueno, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de cuál va a ser el siguiente producto que va a lanzar esta empresa? ¿Verdad? Entonces el mundo, ah, pues se ve, pero no le está mochando la cabeza. Es la cabeza que está mochando. Bien. Entonces, ahora seguimos. La primera era 15 por 20, la segunda era 15 por 10, la tercera es... 7, 5 por 10, y entonces ya la imaginación va rodando y la cuarta... 7, 5 por 5, 7, 5 por 5, eso fue lo que hizo los compañeros de un comienzo y nadie le creyó. O nadie lo escuchó. No, también lo escuchó. Ah, bien, magnífico. Que lo hayas hecho por allá. Correcto. Muy bien. Segundo ejercicio, con este mismo papelito. Gracias. Este vive 30... Entre los anteriores, mira, tenía 30 por 20, ¿no? Este era de 40 por 20. ¿Qué oye? A ver si me acuerdo de este problemita. Muy bonito también. Sí, 10 centímetros más, o sea que tiene 40 por 20. Un papel de 40 por 20. Si lo doblo... 10 veces, más o menos de qué grosor me queda. Imaginen si ustedes la dimensión que quieran del papel, y si quieren ponemos una dimensión para que manejen, pues manejemos la misma dimensión, vamos a suponer un papel de 0,0 metros, 0 décimas de metros, 0 centímetros, 0 milímetros, una décima de milímetros. Que eso es bastante grueso, pero bueno, una décima de milímetros, más o menos parece que es la cosa que nos hace un papel. Simplemente, imaginen, eso significa, eso significa, una décima de milímetros. ¿Por qué? ¿Si lo doblan 10 veces? ¿Lo doblamos 10 veces? ¿De qué altura calculan ustedes el grosor mojo que puede quedar? ¿Puede quedar así, así, así? ¿Ah, así? ¿Cómo puede quedar así, entonces? O sea, si sabemos que mire, es más, para no complicarnos la vida, les voy a simplificarnos el asunto. Imaginémonos que no es real, pero esto realmente es un asunto imaginativo, que mire un milímetro de grosor. ¿Y lo doblan? ¿Y lo doblan? ¿Y 10 veces? ¿Y 10 milímetros? Sí, tiene un milímetro de grosor de papel. ¿De qué grosor no se vea un papel? ¿De un centímetro? ¿De un centímetro? ¿De un centímetro? ¿10 milímetros? ¿1 centímetro? ¿Y dice? Y mireme esto que hace. ¿10 milímetros? ¿1 centímetro? ¿1 centímetro? ¿Qué milímetro? ¿Dobla el papel una vez? Sí. ¿Vamos a hablar igual que papel está acá? Sí. ¿2? ¿Cuánto mire? 2. ¿2 milímetros? ¿Ahora doblando así? ¿Cuánto mire? ¿Cuánto mire? Ah, no me diga. ¿Y qué tal vez, para él? ¿Cuánto mire? ¿El siguiente doble es cuánto mire? Es 8. ¿8? Sí. ¿Y el siguiente 10? ¿Y el siguiente 16? ¿Y cuántos doblees es más? 4. ¿Cuatro? ¿Cuánto mire? ¿Cuánto mire? Ah, ok. Entonces, ¿ven el manejo de la definición comparativa a la capacidad de cálculo? ¿Cuánto mire? ¿Cuánto mire? Eso sería 10 partos. ¿Cuánto mire? ¿Cuánto mire? Eso es 248, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 248 milímetros. Eso significa milímetros. ¿O qué hago? ¿O qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago eso? ¿Qué hago eso? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? No tenía como decir 10 factoriales multiplicadas por el mismo número otra vez. Es que lo que pasa es que si vamos en 16, tiene que decir 12, 16 sería 16, sí, 16, 32, 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 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo sería 2, 3, 4, 8, 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 9, 8, 9, 9, 9, 10. El típico que antes era más 560, 8, 9, 10. Bueno, no es más porque es 560, 8, 9, 10. 1024 milímetros, milí quiere decir la milésima parte de un metro, 1024 quiere decir un metro y 24 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Milímetros, ¿cuántos metros son? Un milímetro, un metro, un metro tiene mil milímetros, tiene cien centímetros, mil milímetros. Ush, no puede ser todo eso. ¿Señor? 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 Exactamente, fíjense, la afirmación del compañero. ¿Quién va a creer? Yo no puedo creer que suba todo eso, correcto. Imagínese, queda un volumen. Uno no cree porque uno no asume el verdadero cálculo. Claro. ¿Qué cálculo hicimos? 2, 4, 8, 10. No, pues por la operación sí me da. Por la operación. Pero ya me imagino el volumen que digo, ¿cómo? Exactamente. Entonces, miremos los límites de la imaginación. Uno no se cree que pueda tomar un papel y llegar a ese grosor. Claro. Ustedes cogen un papel de esto. Y vienen acá. Obviamente que este no tiene un milímetro de doble. ¿Cierto? Pero aquí está el doble. Aquí está el doble del doble. Aquí está el doble del doble del doble. ¿Sí? Aquí está el doble del doble del doble del doble. Aquí está el doble del doble del doble del doble. Y así, sencillamente, miren, ya lo que lleva llevamos 3 o 4 dobles. Y la baja es fina, como ellas son. Y mira dónde vamos. Y aquí ya no podemos doblar porque casi que se rompen. Mira, es como pena de nuestro. Pero, y dime. Pero usted sabe que también al doblar hay un milímetro que se hace más. A ver, a ver, a ver. No, qué va. Es como no. Pero entre doblada y doblada, en la pátila hay un milímetro. No. No, si, por ejemplo, sin cortarlo. ...que se hace más. Pero sin cortarlo. Bueno, pero entonces nosotros cortemos, por decirlo de alguna manera. Tienes razón en lo que dices cuando vamos ya a aspectos técnicos detallados. Estamos hablando un poco de cómo funciona la imaginación de que se instituye en el sentido matemático, en el sentido lingüístico, que es una simple operación de la investigación. Con todo el que sacamos calculadores y se podría hacer apuras cada vez. Y lo que importa es cómo podemos transmitir el mensaje de que la investigación se quede acorde respecto de las posibilidades porque no podemos anticipar, porque no tenemos la capacidad de cálculo apropiada para hacer dicha participación, ¿no? No sabemos a dónde puede conducir porque no tenemos la capacidad de hacer un cálculo supremamente elemental. Pero como no hemos hecho esa clase de ejercicios antes, entonces, ¿qué pasó acá? Uno dice, pues, ¿por qué se confunde uno? Pero no se confunde. Cuando realmente se decide a usar la mente, la mente no responde porque uno no tiene la costumbre de ponerla a funcionar. A funcionar de manera perifiza, negra, 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 negra. Sin dar el estudio repetitivo, definir exactamente la operación. La operación de tipo lógico. Todas las operaciones de tipo lógico son lógicas, pero no son tan lógicas como la historia. Bien, bien sencillo. Le voy a pensar. Sí, de esa manera. Tengo que hacerla con un papel de un minuto. ¿Cómo puede definirse una botella de leche de un litro que contiene medio litro de agua? Es el mismo problema de los dos cuadraditos. ¿Cómo puede definirse una botella de un litro? Obviamente estamos hablando de las viejas por medio de una botella. ¿Qué contiene medio litro de agua? Alguien, definame eso. No, no, definame eso. Imagínense la botella y ahora tradúzcansela a lenguaje. Aquí quiero demostrar algo muy importante. Eso es media botella de leche. Media litro de leche y media de agua. Tiene medio litro de leche y media de agua. Una definición es, entonces, media leche y media de agua. Una botella que tiene medio litro de leche y media de agua. Otra manera de definirlo. Una botella que está ocupada en su capacidad, en la mitad de volumen, en líquido y en la mitad de volumen, en aire. En agua. No, despacio. En líquido que es agua y en aire. En líquido que es agua y en aire. Correcto. Porque están diciendo una botella de leche. Acá es una botella de leche y no me da agua. Entonces, fíjense, dos maneras diferentes de definir. Ellos imaginan la botella de leche de una manera y ellos imaginan la botella de leche de otra manera. O sea, que no tiene nada. Lo que pasa es que la botella de leche de otra manera. Una botella de leche de agua. La botella de leche de otra manera es que se utiliza usualmente para llevar leche a la que es llenado a la mitad con agua. Esa es otra manera de definirlo. Ok. Bien. Vamos con leche. Y el siguiente, el siguiente sería. ¿Cómo está lleno de agua si está la media botella de agua? Vamos a hacer poco, profe. Es que soy una botella de agua. Es que soy una botella de agua. Es que soy una botella de agua. No. Es que soy una botella de agua. Pero definir una botella de leche en un litro, yo defino una botella de leche en un litro y me imagino que la botella de leche en un litro solamente puede tener leche y está llena de un ciclo de leche. Yo estoy hablando de una botella de leche en un litro y me imagino que la botella de leche en un litro y me imagino que la botella de leche en un litro y me imagino que la botella es Coca-Cola. En cambio miren este que es más bonito. Dice, imagine una fotografía con gente baleando agua con poco profunda. Baleando quiere decir, masando con agua con poco profunda. No lleva traje de baño. Al fondo se vislumbra una playa arenosa. Describa tres alternativas de lo que ocurre en la imagen. Vuelvo a leer. Imagine una fotografía con gente baleando agua con poco profunda. No lleva traje de baño. Al fondo se vislumbra una playa arenosa. Describa tres alternativas de lo que ocurre en la imagen. Una que está en la playa arenosa. Una que está en la playa arenosa. Otra que está en la playa arenosa. ¿Puede ser más? ¿Cuántos pescadores están llegando a la playa? Unos pescadores que están llegando a la playa. ¿Cuántos? Otra. Niños. Los niños. 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 Niños también. Porque a ellos no les interesa. Niños también. Y un hijo que está desnudo. Un hijo que no quiere la otra. Claro que sí. ¿Se tiraron de aquí? ¿Ese está la agua? Jajaja ¿Hay nadie, mi hijo? ¿A dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? Jajaja 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 ¿Puede ser que niñe esta de niñe? Jajaja 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 ¡Tres niñas! No! ¡Cambil! Jajaja 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 ¡Ayy! Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaj ¡Jajaja! Si se imaginen una vacuna de aguas poco profundas, entonces hay que decirle a los niños porque el vadeo puede ser vertical, ¿no? ¿Cómo se dice el vadeo? ¿Puedo hacer esto? No, porque el vadeo sea solo el vadeo. No, porque el vadeo sea solo el vadeo. ¿Puede hacer este vadeo? ¿Puede hacer este vadeo? ¿Puede hacer este vadeo? ¿Puede hacer este vadeo? Pero, es de pie, no está col예ffo, entonces va haciendo movimiento . ¿Puede hacer este vadeo? ¿Puede hacer este vadeo? ¿Puede hacer este vadeo? ¿Puede hacer este vadeo? Pero ese vadeo es que tú no hagas contacto con el vadeo. Pero ese vadeo puede hacer este vadeo. Pero es que no puede hacer esta vadeo el vadeo porque eso es un vadeo. Por eso es que están hablando de los niños y a los niños, Gracias. Uno se lo ganó. Ahora sí hay que... Presten atención. Ojo, miren... Miren como la imaginación no ha logrado coger el sentido del conjunto del problema. Entonces presten atención Miren! Imagínense una fotografía con gente Gente badeando agua poco profunda, gente badeando agua poco profunda, hasta ahí no hay plato. Es gente badeando agua poco profunda. Al fondo se vislumbra una playa de no. Ventote. Para donde se vislumbra la playa de no. Ahí se va para allá. Es todo, escriba a veces al teclado de lo que usted. Al fondo se va para allá. Que tienen calor. El badeador puede decir que va por la cabeza fuera del agua, pero que no hace contacto con el cabello. Al fondo se ve la balistad. Que lui. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Hay una confusión con la noción de vadeo que tuvo comentar, y yo propongo que unifiquemos una unidad, una idea de vadeo. Para mí, vadeo significa algo así como rodear, por una parte, yo tengo una acepción que implica rodear, o sea, yo tengo un charco y entonces yo vadeo. La otra es, yo vadeo, yo paso a través del charco, que es de agua poco profunda. Yo asumo que la frase tiene sentido y que vadear no llega a esos límites de complejidad que hace que la fotografía se vuelva un 8, porque es una fotografía. Se me refiere de la manera, se me van a enseñar, ¿quién? Espera, 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 es que ahora se recuerda que nosotros no estamos imaginando una acción, sino que estamos viendo una fotografía. Y en la fotografía las personas están estáticas. La noción de vadear tiene que ser necesariamente algo que uno puede imaginar como algo que es fácil de describir. Tendría que ser agua de vacía o cristalina y que uno los vea que están como, están como, o caminando, o están en el agua, con el agua aquí. Ah, que ven, sí, están así, algo así, sí. Y la parte de la fotografía ya se alcanza a ver un plazo, ya, ya. Bueno, doctor, un momento, disculpen que está un poco como insista en las cosas, pero esto que amigos nos han enseñado, que las cosas, digamos, cada cosa tiene su sentido, tiene su estudio. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy tomando un curso de salvamento. En salvamento hablan mucho de vadeo. El vadeo puede ser estático, a uno le evalúan con vadeo estático. Quiere decir que yo sea capaz de tener la cara fuera de la boca, de movimiento para no hundirme. Y en agua donde yo no haga pie. Entonces, el vadeo estático. Muy bien. El otro es vadeo con desplazamiento, que soy capaz de desplazarle con cabeza afuera, sin tocar pie. Entonces, si él dice, por ejemplo, el compañero dice, pues, es caminando, entonces, de pronto, él no tiene la gestión de lo que es vadeo, entonces, él lo puede tomar como él quiere. Por esta aclaración, creo que nos quedamos todos calladitos. Asumimos una de las dos, yo sugiero que sea la segunda. Y entonces, ahora nos podemos imaginar, te quiero ya decir, que esa parte es la de decir, hombre, el señor que traje a los vadeanos, ¿ves? Vesturas, ¿qué es lo que se va a decir? No, pues, ahora sí. Claro, puede ser un padre, una mujer y un niño, ¿quién? Esta familia es la de Peleando en el que si es tu cuerpo, si es el segundo como padre.. Es como pasando con el agua acá. Desde el cubo israelí, hay piscina para natación. Y obviamente no va tocando pisos, o sea que está haciendo algún tipo de perrito como el perrito, como el perrito, y no se quise. Y eso no se pasa. Valeando de un taba a otro. ¿Viste cómo uno se está imaginando una situación? No se está imaginando. Dejar claros unos conceptos, al menos un concepto que es manejado. Esto es bueno. Yo me imagino que están en vacaciones. Que se salgan del agua, porque no se salgan del agua. Si si no es del agua, es como seguir con el riquón. Si, es que está bien. Si, lo hicieron. Ah, es todo muy bueno. Cuando usted dice, a ver, ¿no es difícil? No, ni la idea, la séptima. Pero, ¿ustedes que hay que imaginar que ellos van a hablar con el rango de la naturaleza? La pregunta tuya también es que si hubiera sido mejor enfocada en el tiempo, así que es la sierra de lo que dice. La pregunta es muy bien apreciado. Hay que aprender a cuestionarse las cosas en detalle, no debes dejar de comer a cuentos de las cosas, pero para no dejar de comer a cuentos de las cosas uno tiene que estar seguro de lo que está imaginando, de lo que está pensando. ¿Sí me entienden? De la idea, de la inquietud, de la afirmación de lo que sea sin estar seguro. Es más, incluso dentro de la inseguridad del estar uno seguro, para poder decir, yo tenía la idea de que vaya a levantar cosas, para que alguien venga, como él, y nos diga, no señor, vaya a dar, y me excusas la insistencia, vaya a ver, esto, 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 no afinidad, lo que es. Pero uno no puede aprender sin exponer su ignorancia, sin exponérsela a sí mismo o a los demás. desgraciadamente, por morredad, más temor es ponerse al lado de más que a uno mismo. Y eso representa que le tome más que no más al menos. Uno se forma necesariamente de la edad. Algún día, desde el libro reconociendo esa noche en mi cama, digo, caramba, como si yo tenía otra venta de los cinco caballeros. Pero bueno, ya sabes, ¿cómo es lo que pasa? No, eso es. Uno tiene la posibilidad de que uno… No, tiene mucha seguridad, tiene mucha seguridad, pero tiene mucha paciencia en la cara. No, parece que no, de la forma de salir bien a la minoría. Tres, ¿sabes? Sí. Y la realidad es que la policía… Yo, cuando la ONCE de la Cundidura, por novencia, por novencia, por novencia, por novencia, por novencia. Fíjense que siempre que insistimos en una doble… Los profesores siempre dicen que tienen la razón, y espero que es tu rata… ¿Para qué? ¿Para hacer sopa de rana? ¿Para qué? ¿Para qué? Un charco antes de la playa. Hay un charco antes de la playa. Yo estuve en esta zona, en esta zona. Para llegar a la playa tienes que meterse al agua, porque vas caminando más adelante, ya que hay un pozo de poca profundidad y tú tienes que meterse al caminar largo. No baleando porque en este caso uno pone los pies en el aire porque es agua que se da aquí a la rodilla. Uno tiene que meterse al agua, uno se ve que antes de eso. Imagínate ese hueco, suficientemente uno por lo mejor tenga que balear eso para llegar a la playa. ¿Ves? Pero uno tiene siempre que jugar con las alternativas de lo que puede significar la afirmación para poder uno sentirse seguro en una posición en la que uno podría decir, si la situación es esta, no lo veo de otra manera, si la situación es esta, no lo veo de otra manera. Uno tiene que aprender a jugar, pero esa va a ser, ¿no? Ver que hay alternativas y no imaginarse una bonita situación. Esa es una palabra homónima, ¿no? ¿Homónima o no? ¿Cuál palabra? Vale. Que tiene dos significados, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. ¿Homónima? Sí. Pero si es un ejemplo que dice a este comentario que se va a alimentar mucho dentro de ti para no hacer el ridículo, cuando uno le fragmenta varias veces, una cosa, y uno saca a flor de alto media, es menos el riesgo que se corre. Depende del contexto emocional, hasta las cosas que uno puede llegar a embarrarse, o hacer el ridículo. Pero eso depende del contexto. Del concepto de ridículo también. Hay contextos en los que tú puedes estar sin confianza y no tienes el temor de quedar mal, porque es como parte de la naturaleza las cosas, las personas son de suficiente confianza que están alrededor, como para que tú te permitas el gusto de equivocarte. Hay otros en donde no. En una empresa tú abres la boca y haces una pendejada y todo el mundo enseguida te califica. Ese tipo jefe no necesita, no tiene que ascenderlo porque está diciendo brutalidades. Entonces pertenece a la clase de personas que dicen brutalidades y una despeñada. ¿Por qué? Porque hay mucha competitividad y mucha cosa, entonces uno tiene que ser discreto y cuidadoso. ¿En qué va a decir que no va a decir qué? Ejección número 7. Fotografía de un niño sentado en el barco de un parque. Igual al problema anterior. Un niño que acaba de jugar y que acaba de jugar. Un niño que acaba de jugar. O está viendo jugar a otras personas. Correcto. ¿O qué problema? O está viendo jugar a otras personas. O está viendo jugar a otras personas. Hay infinidad. Así que esto guarda la fotografía de tu hijo y no le duelen. Sí, pues claro que no. Yo quería, para seguir con tu intuición, la fotografía de un niño sentado en un barco. Yo quería, para seguir con tu intuición, la fotografía de un niño sentado en un barco. Yo quería, para seguir con tu intuición, la fotografía de un niño sentado en un barco, rodeado de chicos, diciendo, esta es la fotografía de mis hijos sentados en el barco. Yo quería, para seguir con tu intuición, la fotografía de un barco. Yo quería, para seguir con tu intuición, la fotografía de un barco. Yo quería, para seguir con tu intuición, la fotografía de un barco. No, no, imagínate que todos los que están acá, todos los que estamos acá, somos ignorantes porque somos marciales, acabamos de llegar a la tierra, acabamos de hablar, aprender a hablar español, pero no sabemos qué significa ni voltear ni nada. Entonces, tú nos explicas. Bueno, entonces, digamos que es voltear, es voltear. De manera que yo tengo la forma así, de esta manera. Yo lo volteo de esta manera. ¿Eso llama a tu voltear? Lo volteo de esta manera. Y después dice, ¿qué, lo giro? Ajá. Lo giro. Ajá. No, 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 no. La aclaración que hace la compañera es adecuada. ¿Puedes voltear así o puedes voltear? Sí. Pero, en el caso de la elección de la respuesta, en ambos casos, de la forma en que lo voltees, da la solución. No, no, da la misma. ¿O incide con fuera? No, no, da la solución. Diferente. Sí, por ahí solo una. No, 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 no. Pero ahí hay una alternativa. Es la cuatro. Lo que pasa es que por más que tú lo voltees a la hora de girarlo. Ah, no. O sea, tocaría borrarlo a separado uno porque al diéndolo, yo así. O voltearlo así. Es que no voltearlo así. Y al girarlo, da todo. Sí. Sí, pero en el ejercicio nos presentan una serie. No, 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 no. ¿Cuál es la misma respuesta? Es que no necesariamente es la misma respuesta. Lo que pasa es que tú sigues tirando la figura a esta gente de la forma. Sí, ya. Tengo una alternativa que nos dieron. Para irnos acá porque me interesa en los siguientes de esta situación que se acaba de plantear. ¿Cómo es tu nombre? Oriela. Oriela. Oriela dice, le hace, ¿cómo es tu nombre? Juan David. Entonces, Oriela le hace a Juan David una reclamación muy justa. Totalmente válida porque dice, pues, Juan Ramón está diciendo que se voltea así. Tú estás diciendo, Oriela dice que es un momentito porque se puede voltear así o se puede voltear así. Ese es un rechazo muy justo. Entonces, Juan David está, te lo digo, esto es totalmente cierto. Pero cuando yo le digo a Oriela, ¿cuál es de los dos tiros que es el sitio adecuado? Entonces, Oriela dice, ¿qué platicó? No sé. No. ¿Qué nos pide? No, porque voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Uno de los elementos de la forma. Es que no nos pide. Es acostumbrarnos a dar el argumento completo, incluyendo la respuesta adecuada, que en este caso no es necesario, pero confirmaría que yo fui al fondo del ejercicio y si yo estoy en una empresa compitiendo con mis compañeros por ascenderse puestos, esa es la manera apropiada de hacerlo. ¿Y si yo le salgo con otra? Al detalle, o sea, la crítica completa. ¿Y si yo le digo qué? Una crítica es decir, el error está acá y la respuesta es esta. Eso es una crítica. Una crítica es decir, usted está equivocado, pero la respuesta a ese problema es eso. Eso se llama criticar. Criticar es dar alternativas, dejar abierta la situación de decir que algo está mal hecho, diciendo que la solución es alguna otra diferente a la que él no enseña al lado como si no está. Yo añadiría una cosa más, que hace aún más de complejo el ejercicio, sin embargo, que llegando a la última respuesta. Es que yo puedo llegar, independientemente ya saliendo del problema, o sea, que puedo mirar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ah, por supuesto, ahora viene otro asunto técnico que si se gira a la derecha. Pero el presidente sabe que... Pero espera un momento, pero me devuelvo... Me devuelvo a tu caso. ¿Por qué? Porque es que la situación que tú planteaste fue, la respuesta a cuatro es la correcta y estamos hablando de voltear en este sentido. ¿Y de girar en qué sentido? Yo tengo una forma más directa, cero, y... Cuando volteo, volteo, giro, giro, giro. Y giras a la izquierda. A la izquierda. Y eso es lo que da la respuesta. Ok. Entonces, una manera de criticarlo, la única manera de criticarlo es decirme, escoger y mirar a ver si exista la posibilidad de que odienes, pudiera voltearlo y girarlo en otro sentido y que... Y de otra posibilidad, por alguna de las respuestas. Eso sería una crítica perfecta. Perfecto. Bien, quiero decirlo. Pues me deja como pensando todo esto porque mire, si ella dice, digamos, en la figura, si ella la va a voltear, sería, esto es el eje longitudinal y sobre eso se voltea sobre el eje longitudinal. Y gira, se gira sobre el eje transversal. Entonces no puedo decir que es para allá, porque entonces sería lo mismo. Espérame, chicos, tú lo que estás diciendo es que hasta lo que tú conceptúas, esto significa voltear. O sea, sobre el eje longitudinal. Sobre el eje vertical. Vertical. Longitudinal. Bueno, longitudinal, vertical. Pero si yo hago esto, ¿cómo se llama entonces? Esto es el giro. Sobre el eje transversal. Espérame, chicos, entonces, ¿esto cómo se llama? Sí. Sí. Para el que se puede llamar. Sería giro. No, pero si yo hago esto, ¿también giro? Sigamos con el cuerpo, sigamos con el cuerpo, voy a bolsear, sobre mi eje, doy la vuelta. Pero porque estudias la mañana, recuérdate. Y si voy a girar, entonces la cabeza la bolseo, ya voy a girar. ¿Es que? Ah, pero miren que acá tenemos que considerar que es muy posible que sea necesario por parte de un instructo dejar claro que cuando habla de volteo, habla de este tipo de rotación, porque si lo usas, y que cuando habla de giros, habla de este rollo, porque necesita contextualizar las instrucciones que de ahí a la vez el mundo tiene que entender. ¿Qué entiende que van a quedar ustedes entendiendo cuando hablemos de voltear y cuando hablemos de charla? Pero yo sí podría decir que esto es un giro. También podría decir que esto es un giro, pero hay que ser tan preciso. ¿No qué pasó? Me parece que hay que oponer giro a volteo. Para mí, en el caso de lo que yo propuse anteriormente, digo, la propuesta en este caso, yo lo volteo de esta manera y lo giro igual, me va a dar la misma respuesta. ¿Le va a dar la misma respuesta? Sí. Pero es que no lo pones igual. No, pero igual, o sea, arriba a la parte. Pero la respuesta es que lo volteo igual y lo giro de esta manera. Lo mismo que la gira a la izquierda otra vez. Ah, ya. Al hacer esto, entonces opones el giro porque entonces te estás haciendo el mismo giro. Sí. Que si hubieras hecho de esta manera y haces la correcta. Profe, para mí voltear es, no importa si es hacia abajo o hacia arriba, pero voltear es solo una, no más. No, sí, sí. Voltear es, ya, voltear, se ha dicho que hay dos formas de voltear. Para mí no, para mí siempre hay una forma. Porque voltear es, porque voltear es ver el contrario. Es ver la parte de atrás. No importa, no importa, no importa cómo llegue ahí. La otra forma que tiene, sí. Sí, sí. No importa cómo llegue, pero hay solo una forma de voltear. Claro, cuando uno está en el laborista o en el estar lleno, uno se pone el chaco y entonces le dice, voltee. Sí, para ver cómo se ve. Pero la palabra actual es, voltee. Claro que no tiene contraídico. No, pero a lo que yo me refiero es que solo, o sea, ella dice que hay dos que debe voltear. Bien, fíjense que he dejado que les playen el tema que son de válido interés y que es importante cuando se nos está así. Siguiente ejercicio, número dos. Aceptamos la posición de hoy. Yo la acepto en teoría porque tengo la prueba de imaginar acá, yo quiero dejarles a ustedes este trabajo, ¿correcto? Yo ahorita me iré pensando en el bus, bueno, y lo quiero hacer porque me gusta hacerlo de esa manera. Ya lo habían hecho en otras oportunidades, pero aquí quiero volver sobre todas las variables que se dieron con el cuento de la noción de giro y de voltear. Termino, termino. Termino. Entonces, por lo tanto, la solicitud es para ustedes que cuando se vayan en bus, entonces se vayan echando de cabeza las puntas. Lo cojo, lo volteo acá, entonces como me quedan las figuras, las flechas te van señalando para nada, y sean detallistas con su imaginación. Si no son detallados con su imaginación, detallistas con su imaginación, no resuelven el problema. Si ustedes no saben qué sucede con las flechas cuando voltean acá, y si no tienen los referentes apropiados para voltear, les da lo mismo que voltear en su cabeza lo que quieran voltear y no con la solución. Cuando hablo de referentes, si ustedes se dan cuenta, las flechas, hay dos flechas hacia allá y parecieran ser los referentes, pero no pueden ser referentes únicos. Porque si fueran referentes únicos, entonces uno perdería el sentido cuando volteara y llegara, porque necesita tener dos referentes que es que cuando usted coge esta flecha y vista así o vista así, mientras que si usted toma el segundo referente, ya sea esta o ya sea esta, porque las dos, esos dos, esos dos, esos dos, esos malos son los que le permiten llegar a la solución. Yo diría que eso basta con tres flechas para meter referentes. No, 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 si lo hace con los pasos muy bien, pero recuerda que parte del pensamiento debe ser la ventana del desarrollo del pensamiento, es la economía. Yo te hago esto, aquí abajo. Para que vas a necesitar cuatro referentes que te concedan la imagen, la capacidad de imaginar, con relación a la experiencia de desarrollo de la imagen. Bueno, no, 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 no. A todos nos da idea. Es que recuerda que la palabra certificar no es el concepto de estado para los diferentes. Como chistes, ¿no? Sí, como chistes. Increíble, como chistes. Hay dos maneras de la vida de ver. También, mirando, si volteamos la figura, teniendo en cuenta que la podemos voltear, nos va a dar exactamente la A como la B. Si volteamos la figura, nos da la B de la A, ¿no? Sí, si la B... Si queda la A de la B, entonces supieres que eso sí me hace. O sea, sí, estoy por ejemplo. Dice que es distinta la B. ¿Cuál es la diferencia? Si yo la B, la giro, la volteo, quedaría la D. O sea, que en ese caso se ha respetado la regla de que es la misma cuadrícula. Empecemos por el comienzo. Si tú volteas... La A, de esta forma. En este caso la volteamos de esta forma. Es especular. Es especular. Es especular. Y tú volteas de, me la colocas acá, te la B. La B. Y la de abajo también. Y tú volteas de acá. Con la B. Hacia abajo. Sobre la D. Claro. ¿Cuál es diferente? Pero en el caso... La B con la D. La B con la D. La B con la D. Pero la C no tiene sentido con las demás. Ahora, cuando tú dices que esto es lo que yo quiero clara, la palabra no tiene sentido. No son palabras suficientes para dar claridad. Cuando, ojo, ojo, porque es que aquí hay un elemento que no es la clave. Estamos hablando del lenguaje apropiado que me dice cosas. Por eso es que quiero decir, el lenguaje que estás utilizando no es apropiado para que todos nos lo digan. O lo que estamos haciendo, terminamos, cuando dicen que no es adecuada la C. Un cuarto. Un cuarto. Él está diciendo, la C es como diferente y como distinta. Pero, ¿qué es lo que lo hace diferente si acabamos de ver que es la A? La posición. La posición. La posición. La posición no. No, no. La A es especular de la A. La A es especular de la C, es especular de la B. La A es especular de la C. No. No. No, no, no. Es especular de la B y la B es especular de la D. Sí, correcto. En ese sentido, en que no son especulares la A con la C y la C con la B, porque estas no son especulares. Y estas no son, tampoco lo son, porque no hay maneras, incluso que yo diga hacia acá, no hay manera que sean especulares. Es por esa razón, fíjense que aquí tendrían que conocer, no que es el que es especular, sino que no pueden imaginar que el pago en esta operación acá, está no está así. ¿En esto? En esto, en esto coinciden. Sí, en esto hay pieza circular, girarlas con la B y esta figura girarlas con la C y esta figura girarlas con la C y esta figura girarlas con la C y esta figura girarlas con la C. Eso ya va a ser especular, que coinciden cuando se las contemplan. Como si esta fuera una fruta, ¿no? Y dice lo que es político con esto, o sea que esto es especular de esta, y este especular de esta. En esto que esta no es especular de esta, ni esta es especular de esta. Entonces, ¿cuál es la que no es especular con ninguna? La C y esta. La C y. Esta es la razón por la cual la C es la que es y esta. Pero, se debería llamar una opción para la C y esta. ¿Cuál es la otra forma de la C y esta? Cuando empezamos a girar con esto. Yo giro a este, paso este, a esa punta, a esa punta. Aclaremos al público qué significa girar, girar a hacer el texto. Sí. Sí. Ok. Oh, girar a acá, girar. Sentido cotario, la noticia. La noticia es la que llamamos nota. Porque el comportamiento de los tres sí tiene, sí, 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 se presta a la nota. Yo giro igual que la... Pero en cambio la A, ya no haría esto. No estaría acá. Lo que pasa es que en el caso de la C, la C concuerda con la A cuando yo la giro, pero el resto concuerdan con la A cuando yo las volteo. Ahí es donde coinciden ustedes dos. Cuando se gira, coinciden. Todas son iguales. Correcto. Pero es con la única que coincide haciendo las mismas. Haciendo dos, sin girar, en cambio todas voltean. Mientras que la otra, esta es especular con esta y esta es especular con M. Sí. No tengo que cambiar de operación para que esta T A me vaya a tener. Eso. Las líneas siendo la misma figura, pero solamente las dos T A. Exacto. ¿Estas se entienden ahora? Pues lo que es. Pues lo que es. La NTD, con la T A es la única que yo perfeí. Nosotros dos… O sea, si queremos, tendríamos que girar. No, tres siguen el patrón, una no. Haciéndolo. ¿Cómo? Fíjense que es un poco como recovequeada la explicación, pero es que eso es lo que hacen los científicos cuando quieren ir a fondo real, no hay manera de explicar las cosas de manera científica, clara, detallada, y no se usa absolutamente todo. Obviamente que este no es necesariamente el caso, pero se ha hecho para que ustedes vean cómo se trabajan las cosas a fondo cuando es necesaria. Esto es un poquito que hay en las posibilidades, porque lo ya puede instruir cómo se está analizando el ejercicio. El primer ejercicio permite eso, el segundo ya no lo permite porque no hay visualizada una serie de repartidas para que el ejercicio se haga. Gracias.